Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y analizaremos en este vídeo una forma sonata distinta a las que hemos visto hasta ahora. Se trata del primer movimiento de la sonata para piano número 50 del compositor clásico vienés Joseph Haydn. También se denomina por su catalogación Job 16 en números romanos 2.37. Las letras H o B provienen de las iniciales del apellido Oboken o Hoboken, no sé cómo se pronuncia, musicólogo que realizó la primera catalogación de la obra del compositor. Este agrupó y clasificó todas las obras en 32 categorías según las plantillas instrumentales utilizadas en cada una de ellas. Es por eso que el número 16 en números romanos del catálogo equivale a las obras escritas para piano solo. En cuanto a la figura de Haydn, como ya sabréis, forma junto con Mozart y Beethoven los pilares fundamentales del clasicismo y de la primera escuela de Viena. Vamos a ver qué detalles interesantes esconde este primer movimiento de sonata y algunas de las características tanto formales como de la escritura del maestro Haydn. Os recuerdo que en este vídeo podéis encontrar en la descripción del mismo varios enlaces que os llevarán al análisis escrito en nuestro blog, a la partitura sin analizar por si queréis practicarla previamente y a mucha más información útil. La sonata está en re mayor y como pieza clásica que es, su análisis estará basado en el parámetro armónico y de ahí extraeremos el fraseo y la forma. Al tratarse de un primer movimiento de una sonata clásica, la estructura que lo va a definir seguramente sea la forma sonata. Y así es, pero a diferencia de otros vídeos de Mozart y Beethoven, la forma sonata no es del tipo bitemática, la habitual, la que hemos visto con anterioridad, sino que es una forma sonata monotemática. Ambos tipos de forma sonata poseen como elemento fundamental el enfrentamiento entre dos tonalidades, pero la diferencia radica en el material melódico. En la forma sonata monotemática todo éste estará unificado y por lo tanto en la sección A y en la sección B será de características melódico-rítmica iguales o muy similares. Con esta primera frase A1 Haydn establece la tonalidad de re mayor y el material melódico-rítmica protagonista. Se trata de una frase de ocho compases formada por dos semifrases de cuatro compases, separadas claramente por un silencio estructural en el compás 4, el inicio estético y el final débil. Las cadencias confieren a la frase su carácter clásico de pregunta-respuesta o de antecedente inconsecuente. La primera semifrase queda abierta, sin resolución, con una semicaencia. Mientras que la segunda cierra la frase con una cadencia auténtica. Con esta frase se inicia la primera gran parte de la forma sonata, la exposición, cuya finalidad es presentar el o los elementos melódico-rítmicos importantes, que van a contrastar tonal, melódica y rítmicamente. A la vez que se inicia la exposición, se inicia este primer material de la sección A, que como hemos dicho, será monotemática y volverá a reaparecer en la sección B. En cuanto a la armonía de esta frase, es bastante simple. No obstante, llama la atención la serie de sextas que sigue al salto de octava inicial de la melodía. Estos dos elementos van a ser los distintivos de todo el material melódico y rítmico del movimiento, tanto el salto de octava descendente como el movimiento paralelo de terceras y sextas. Cabe recordar que en la forma sonata, al igual que en todas las estructuras, el compositor entra en un juego de alternar estabilidad e inestabilidad. La estabilidad tonal se referirá a frases expositivas, con función expositiva, con melodías claras y armonías en una tonalidad determinada, como son las secciones A y B, y la sección de cierre y la coda. Las zonas inestables serán las que presenten cromatismos, armonía alterada, progresiones o desvíos del centro tonal, como son la transición y el desarrollo. Si no tenéis claro el esquema y la sucesión de las distintas partes de una forma sonata, os dejo un enlace al blog donde explico esta estructura, y al final del vídeo podéis ver también una diapositiva donde represento el esquema formal y tonal de este primer movimiento de una sonata clásica. Por si cabía alguna duda sobre la separación de la frase con lo que está por venir, aparece otro silencio estructural en el compás 8 tras la cadencia auténtica. Se inicia una frase a 2 con un ritmo más acelerado y enérgico. A pesar de ello, la tonalidad sigue establecida en re mayor a lo largo de toda esta frase. Es decir, que seguimos en la sección A. Y aquí se presenta una textura de melodía acompañada muy usual en la escritura clásica y en la del propio Haydn. Aparecen dos planos sonoros que se despliegan y desarrollan en tres voces. Entonces, me explico. Por un lado tenemos una nota pedal subrayada con rojo, como siempre hago con las notas pedales. Esta pasa de re, la tónica, a la nota la, la dominante. Y luego otra vez a re, a lo largo de la frase. Las otras dos líneas melódicas las tenemos por arriba y por debajo de las notas pedales y se mueven de forma paralela a terceras y sextas. Intervalos que sin duda vienen derivados y guardan relación directa con el motivo inicial de la sección A que habíamos comentado anteriormente. El frenetismo de las semicorcheas acaba conduciendo las tres voces hacia una textura monódica, con ese octavado enfático del compás 15, que concluye en unos acordes verticales. Una homofonía clara que marca y establece la semicadencia. Es esa textura monódica la que se podría denominar como un enlace melódico que conduce hacia el final de la frase, la semicadencia. Tras ello aparece un silencio que cumple la doble función de ser dramático porque aumenta la tensión después de la semicadencia y que además tiene una función estructural. Tras el silencio comienza de forma abrupta la transición. Recordad que en la forma sonata la transición se puede iniciar así o de forma sutil, como hemos visto en muchos otros vídeos. La tonalidad de La mayor, que va a ser la que se oponga a la tonalidad principal de Re mayor, es la que caracterizará a la sección B. No obstante, antes de presentarla, Haydn va a escribir este pasaje con carácter de transición. ¿Y qué elementos son los que confieren esa función transitiva a la frase? Principalmente la respuesta son las progresiones melódico-rítmicas que dibujan la frase. Las progresiones son una de las características más fundamentales y determinantes de una transición. Pero aquí también encontramos elementos que aportan inestabilidad a la música, como la incorporación de alteraciones, como el sol sostenido, la nueva sensible, el la sostenido como sensible de sí, una dominante del segundo, en el compás 19, o el re sostenido, como sensible de mí, haciendo una función de dominante de la dominante. Estas alteraciones hacen la armonía más inestable, al contrario que había ocurrido en toda la sección A, que estaba limpiamente en la tonalidad principal de Re mayor, sin una sola alteración. La última alteración a la que se hacía referencia, el re sostenido, forma un acorde triada de sensible, y que hace de dominante de la dominante. Este acorde aporta energía y énfasis, y nos conduce directos a la repetición de un material melódico que ya nos va a resultar conocido. Y así es, el gesto inicial, redondeado en la diapositiva en color azul, el motivo principal de la frase A1, reaparece aquí en la mayor. Da inicio así la sección B, que al desarrollar el mismo material de la sección A, como ya hemos dicho, establece una forma sonata monotemática. De hecho, este motivo se repite dos veces, para insistir en su importancia. La frase B1 aparece con su estructura de 2 más 2 más 4, y las escalas que se combinan con el gesto inicial de octava descendente están construidas a través de terceras consecutivas. De nuevo tenemos esa textura que habíamos visto ya en la sección A, en la que se combinan dos o más líneas melódicas a nivel vertical, pero en una escritura muy horizontal, y en donde la armonía se despliega a través de semicolcheas. Esto es así entre los compases 26 al 29, que conforman la segunda semifrase. Otros detalles interesantes los encontraremos en el parámetro armónico. El primer detalle lo encontramos en la segunda semifrase, que se construye sobre otra pedal de dominante, y alterna los acordes de tónica en sexta y cuarta, y la dominante. Esto genera una gran tensión que necesitará ser resuelta en una tónica, ya que se produce el habitual sexta y cuarta cadencial. Pero no solo eso, sino que Haydn aporta más inestabilidad recurriendo a la tónica cambiada de modo, como un acorde préstamo, una estrategia habitual entre los compositores clásicos, para que cuando suene la tónica real en modo mayor, ésta suene con mucha más fuerza. Toda la resolución de esta pedal de dominante nos conduce al segundo detalle que comentábamos, el acorde sexta napolitana que nos encontramos en el compás 30, en el lugar donde debería haber sonado una tónica. Ahí está pues una cadencia evitada. Haydn va a retrasar la cadencia auténtica sobre el acorde de tónica de La mayor a unos compases más tarde. De esta manera da comienzo una ampliación de la frase B1. Y después de los cinco compases de ampliación, acaba sonando ahora sí la cadencia auténtica en el compás 35, con un trino sobre el segundo grado que supone uno de los clichés conclusivos de los estilos barroco y clásico. Y si os fijáis, el acorde de armonía alterada que habíamos comentado antes, la sexta napolitana, acaba resolviendo sobre la dominante de la dominante, en forma de séptima disminuida, y ésta resuelve a su vez en el proceso cadencial con su correspondiente acorde de tónica en sexta y cuarta. Ahora le toca el turno a la última sección de la exposición, la que se encarga de poner el broche final antes de que llegue la doble barra de repetición, elemento que, por cierto, es una clara referencia para separar la exposición de la siguiente gran parte de la forma sonata, el desarrollo. A esta sección, que es una coda, le denominamos sección de cierre puesto que finaliza sólo la exposición y no toda la obra, a la cual posteriormente sí que le denominaremos coda cuando se repita. La armonía se reduce a una alternancia de dominante y tónica y la aceleración del ritmo armónico hacia el final enfatiza y le aporta direccionalidad para incidir sobre la cadencia auténtica. Esa alternancia de dominante y tónica es uno de los rasgos principales de una función conclusiva. De nuevo, observamos que el material melódico está creado a partir de terceras paralelas que derivan otra vez de la idea principal de la sección A. Justo después de la doble barra comienza, como ya todos sabemos, la siguiente gran sección, el desarrollo. Recordemos la teoría que debemos saber sobre esta parte de la estructura y es que escapa a cualquier esquema preestablecido. Cada compositor hace gala de sus dotes creativas. En este caso, Haydn comienza el desarrollo con el motivo principal en la tonalidad de la mayor, de la cual veníamos, la dominante de R. Escuchamos, acto seguido, esas escalas a saltos interválicos de terceras que están recicladas de la frase B1 y en una progresión que es típica, por supuesto, de los desarrollos y transiciones, como ya hemos dicho, se vuelve a escuchar el motivo principal en sí menor. A partir del compás 44, la armonía se sustenta sobre un círculo de quintas, es decir, que las notas fundamentales de los acordes se mueven por quintas, descendentes o cuartas ascendentes, marcadas en la diapositiva en color morado, a saber, si, mi, la, re, sol, etc. En los compases 45 y 46, la mano izquierda sigue repitiendo ese salto de octava descendente del motivo principal y, por lo tanto, sería interesante destacarlo interpretativamente hablando. A partir del compás 47, la progresión cambia. Se establece otro modelo construido con las semicorcheas en la mano izquierda y unos retardos en la mano derecha que van a ir resolviendo descendentemente en cada repetición de dicha progresión. Si os fijáis, hacia los compases 49 y 50, la música se precipita hacia el final de la progresión. con esa aceleración del ritmo armónico que nos lleva a otra frase del desarrollo. En este pasaje, la actividad armónica ha sido mucho más intensa que en toda la exposición anterior, un rasgo habitual del desarrollo. Suceden varias dominantes secundarias que provocan muchos cromatismos, la mayoría de ellos en el bajo, y por lo tanto se genera esta inestabilidad armónica. La progresión anterior, con su aceleramiento del ritmo armónico, nos conduce directamente a este pasaje en el que predomina la alternancia de dominante y tónica de la tonalidad de si menor, que acaba finalizando en el compás 53. Cambia la textura de nuevo, acordes en la mano izquierda y arpegiados en la derecha. Todo surge a partir de la armonía. En el compás 53 se establece un modelo que se repite dos veces más, en un proceso de método 1-2-3 que tanto hemos repetido en nuestros vídeos. Para más información podéis pinchar en el enlace que os aparecerá sobre qué es este proceso compositivo. La tercera repetición que se inicia en el compás 55 parte de una sexta napolitana y es una textura igual a la de la ampliación de la frase B1 que habíamos visto anteriormente. La máxima tensión punto climas o punto climácico como le queráis llamar la encontramos al final de esta frase. Cuando el trino sobre el segundo grado parece que va a dar fin al desarrollo pero con la misma idea reutilizada de la sección B se rompe la resolución con otra cadencia evitada. La séptima de dominante del compás 58 resuelve en el acorde de tónica del compás 59 pero este está transformado. Ahora este acorde tiene una función de séptima de dominante ya que se le añade una séptima menor. Con lo cual el acorde cambia su función y así se inicia con él una serie de séptimas de dominantes que, como no, seguían por el círculo de quintas en el bajo. En el último compás del desarrollo surge por fin la séptima de dominante de la tonalidad principal que ahora sí nos va a dar paso ya a la reexposición con ese gesto ascendente en forma de escala del compás 60 que aumenta la expresividad y genera la expectativa de resolución hacia el motivo principal de la tonalidad original. Estamos así ya en el inicio de la reexposición y de la sección A' que regresan a la tonalidad principal. La frase A1 repite exactamente igual su primera semifrase de cuatro compases pero no así la siguiente semifrase consecuente. Ahora la frase es más extensa y por lo tanto se amplía. Yo la he estructurada en 4 más 6 más 3 de forma ternaria ya que hasta el compás 74 no aparece la cadencia auténtica de la frase. El primer consecuente es decir la segunda semifrase repite en los compases 65 y 66 el motivo principal y a partir del compás 67 la línea melódica se crea y desarrolla a partir de la repetición de las terceras y sextas paralelas que ya habíamos visto al inicio de la obra. La textura se vuelve a construir linealmente con dos voces pero desplegando una serie de acordes a terceras y sextas paralelas hasta que llegamos al compás 71. Es ahí donde aparece el segundo consecuente mucho más breve solo de tres compases que nos conduce a la cadencia auténtica de la frase. La siguiente frase A2' se inicia con una elipsis ya que coinciden el final fuerte de la anterior frase con el inicio fuerte de la siguiente. Además, esta frase reutiliza el mismo material de la A2 de la exposición pero de forma más breve. También observamos otros dos detalles más. El primero que la frase termina en una semicadencia pero sin el previo enlace melódico que había acontecido en la exposición por eso es más corta. Y segundo se repite también el silencio del final que vuelve a tener esa doble función estructural pero que principalmente es un silencio dramático. En cuanto al juego de tensión-relajación tras el desarrollo inestable apareció la sección A' como parte estable ¿y qué tenemos ahora? Pues otra parte inestable como es la transición. Normalmente esta es distinta a la de la reexposición. se vuelve más habitualmente larga pero en este caso es exactamente igual solo que ahora la armonía no cambia a la mayor sino que sigue en re mayor. El acorde del final de dominante de la dominante en forma otra vez de tríada de quinta disminuida sobre la sensible enfatizará la caída en dominante de la frase B1. La sección B arranca de nuevo en la dominante con una función expositiva y un carácter armónico estable en re mayor. Se presenta tal cual como en la exposición sin cambios. Encontramos una frase B1 con una misma estructura binaria que acaba con la misma cadencia evitada después de una pedal de dominante entre los compases 91 y 92. Y otra vez el acorde sexta napolitana desvía la cadencia con una ampliación hasta el compás 98 donde después del trino otra vez de segundo grado escuchamos definitivamente la cadencia auténtica que resuelve toda la sección B'. Y así llegamos a la coda que al igual que la sección B anterior se presenta sin cambios pero transportada al tono principal. Recordad que ahora la denominamos coda porque sí que cierra todo el movimiento. Concluye toda la forma sonata. Terminamos el análisis con este esquema en el que podéis observar el plantamiento formal y tonal del movimiento. Se trata repetimos de una forma sonata de tipo monotemática la estructura típica del primer movimiento de una sonata clásica. Recordad que en esta estructura las secciones se suceden en una alternancia entre estabilidad las secciones A y B e inestabilidad las dos transiciones y el desarrollo central. Por lo tanto es esencial distinguir en cada frase en base a la armonía la función expositiva transitiva o conclusiva que van a ir cumpliendo las frases. Para terminar mencionar como características de este movimiento las siguientes. la sencillez melódica y armónica la textura que tiende de forma predominante a la melodía acompañada con muchos fragmentos en los que la escritura es puramente armónica cuyas líneas melódicas dos o tres brotan de los acordes. También hemos visto un ejemplo de monodía como el enlace melódico de la sección A así como texturas homofónicas y verticales para los momentos cadenciales y por último el uso de recursos compositivos habituales del clasicismo como progresiones según el círculo de quintas o el trino sobre el segundo grado que finalizan sobre una cadencia auténtica. Y hasta aquí el análisis de hoy espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad así que si es así no olvidéis darle a like suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos nos vemos en el próximo análisis adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!